Sublime Añoranz Guarda el alma mía y trae la tristeza En mi soledad pienso en el futuro Ya sin esperanza porque en la distancia Tú me olvidarás si en tu cabecita Llevas todavía algo de la dicha De nuestro querer Piensa que yo lejos debo sufrir tanto Sin ningún consuelo a mi padecer Porque dejaré de añorarte Roja y cueteiva Semborá y humí Podré sucumbir Tal vez Ajecarazawi Nekunum Hoy que ya las sombras El martirio invade El triste santuario De mi alma en dolor Surge tu recuerdo Como una esperanza Como una esperanza Trayéndome en lentar De tu boca en flor Suspirando el rojo Tantos días Tantos días felices De dicha infinita Que no olvidar Que no olvidaré En mis noches tristes De nostalgias llenas Por seguir viviendo Por seguir viviendo En ti pensaré Porque dejaré Porque dejaré de añorarte Roja y cueteiva Semborá y humí Podré Podré Sucumbir Tal vez Ajecarazawi Dekunum Mí Un straw El De